Ah, buenas tardes. Esto recién llegó para usted. Gracias, Joe. ¿No debieron llamarla antes? Es lo correcto. Estaba muy distraída ese día. Quizá marqué la casilla que decía, sorprendanme en casa con las cenizas de mi difunto esposo. ¿Les puse mucho alcohol? No, para esta ocasión. ¿Hola? Ah, ok. Gracias, Joe.